Dice, dentro de todos los triángulos, el rectángulo de área 8, determina el que tiene la hipotenusa de menor la óptima. ¿Está claro? ¿Este tiene que hacerlo? ¿Dónde vamos a ver? Esto es X, Y. ¿Qué función tenemos que optimizar? La hipotenusa, ¿no? Que tenga el longitud menor. La hipotenusa es la raíz cuadrada de un catálogo más el otro catálogo. Esta es la función que tenemos que optimizar. Y luego tengo una función que relaciona las dos. ¿Cuál relaciona las dos? El área. El área es base por altura, que sería X por Y, partido 2. Así que ya sé que X por Y tiene que ser 16. De aquí quedo entrego la X a la Y a la Y a la Y. Y es 16 partido Y, que era la función que tengo que optimizar, ¿eh? Más 16 partido Y al cuadrado sería 256 partido X cuadrada. ¿Vale? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Optimizar? ¿Qué tengo que hacer? La deriva. Esto es un poco largo. Pero es fácil, quiero decir, la derivada de X cuadrada de un coche y la derivada de esto. La derivada de X cuadrada de un coche y la derivada de X cuadrada de un coche. La derivada de X cuadrada de un coche y la derivada de un coche y la derivada de un coche. ¿Qué? Lo de arriba sin deriva. Por la derivada de un coche. Partido o de abajo en cuadrada. Invernal. ¿Qué hago con eso? ¿Me lo tomo un pata o algo para café? ¿Me lo tomo un pata o algo para café? ¿Me lo tomo un pata o algo para café? ¿Me lo tomo un pato? Gracias. 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 tengo que ver si es un máximo o un mínimo ¿qué hago? me hago la nariz me pongo el 4 y ¿qué hago con el 4? pues pongo el número a la izquierda y el número a la derecha el 0 y el 8 con que haga el 0 a mi me vale si tuyo el 0 aquí no puedes o con el 1 con el 1 me queda negativo es negativo si es recreciente en el otro no voy a hacer el título del 8 es recreciente, recreciente en el otro